Vamos a mostrar cómo se pueden añadir nuevas tablas de color a GVSIC. En primer lugar, vamos a ver cómo todas las existentes están almacenadas en la carpeta Colortable. Si de aquí borramos todas menos la denominada default, vamos a ver cómo GVSIC ya no nos las muestra. Vamos a añadir un modelo digital del terreno y también una capa vectorial. Si visualizamos las tablas de color, vemos que ya solo muestra la denominada default. Por otro lado, si intentamos aplicar una leyenda de valores únicos, veremos también que el único esquema de color existente es el que no hemos borrado. Bien, visto cómo se pueden eliminar tablas de color de las ya existentes, veamos cómo añadir una nueva. Para ello, vamos a utilizar esta página, que es un archivo o catálogo de tablas de color que pueden usarse para cartografía, ilustración y diseño, que en la mayoría de los casos nos pueden ser muy útiles para representar nuestros datos. Como veis, hay una cantidad muy grande de tablas de color. Vamos a descargar algunas en formato GGR, que es uno de los soportados por GVSIC. Guardamos, vamos a descargar alguna más, por ejemplo, esta de la Wikipedia. Y alguna más, por tener varias descargadas. Bien, una vez hecho esto, volvemos a GVSIC. Vamos a activar esta capa, que era en el noreste. Activamos nuestra madera digital del terreno. Vamos a tablas de color. Y aquí pulsamos el botón de Importar librería. Vamos a la carpeta donde hemos descargado nuestras capas. Y ahí vemos que tenemos algunas de las descargadas. Aquí tenía alguna que anteriormente me había descargado yo. Para que veáis que se pueden añadir perfectamente, tantas como queramos. Y veis que ya nos aparecen aquí. Si activamos las tablas de color y, por ejemplo, aplicamos la de la Wikipedia, vemos ya cómo puede servir para representar nuestros datos. Vamos a probar con los datos vectoriales que teníamos. Comprobando que también podemos aplicar estas nuevas tablas de color a las leyendas en las cuales son aplicables al esquema de color justo con los que tenemos aplicados. Aplicamos el mismo de la Wikipedia. En este caso tendría sentido para la tabla de elevación. Y ahí vemos cómo queda representado. Eso es todo. Espero que os sea útil.